Mi libro favorito son Niñas Reverdes. Pues la colección de los cuentos de los hermanos Grimm. Y los clásicos Blancanieves, La Bella Durmiente. En este caso Los Tres Cerditos. Como El Moan. También recuerdo que me gustaba mucho ver Los Hermanos Grimm. Los cuentos de clásicos de La Bella Durmiente, del Gato con Botas, de La Pobre Viejecita. Y un cuento que me ha fascinado siempre es El Principito. A mí me parece que es el mejor libro que yo haya leído entre los clásicos de la literatura infantil, El Principito. Lo que pasa es que ese libro lo lleva a uno, lo transporta a uno como a que entienda lo que es el valor de la vida, el valor del respeto por el otro, el valor de la constancia, de la perseverancia, el aceptar al otro con sus diferencias. Me pareció muy bacano porque la película me gustó mucho. En el colegio me pusieron a leer El Principito. Me pareció pues en ese entonces algo obligado. Sí, sí. Pero ya después vi y me pareció muy linda la historia. No, es que es un libro muy lindo. No, es que es un libro muy lindo.